¡Suscríbete al canal! Porque la verdad es que... impresionante. Ahora sí, fuera de ironías con el tema del banner, es acojonante las recompensas. Vale, tenemos... bueno, pues obviamente vamos a hacer un pequeño resumen de esto. Tenemos el nuevo banner de los seis personajes, ¿vale? Deciros que el banner me parece la polla. El problema sigue estando The One, así que le pasa lo mismo que al banner de Año Nuevo y San Valentín. Aunque ese banner era malo, pues este es la polla. Lo que pasa es que estamos en la misma situación. Por aquel entonces estaban los Bane, ahora está el The One de banner. Entonces, pues... ¿Qué tiene más peso? Pues obviamente... ¡Ah, wey! Pues no, en realidad el The One, ¿no? Bien, tema de la celebración... Espera, ¿dónde estoy? No, esto es el parche. Vale, vamos a ir a... Aquí. Vale, ahora sí. Bien, celebración del festival de The One parte 2, ¿vale? Esto es bastante bueno porque significa que Meliodas modo asalto no entrará en lo que es el aniversario, ¿vale? Esta es la segunda parte del aniversario y han sacado este banner que la verdad que está bastante, bastante buenardo. Y bueno, esta es la segunda parte del aniversario. Pero normalmente son solo dos partes, así que no pasa absolutamente nada. Meliodas modo asalto fuera del banner. A lo mejor nos sacan a la Valenti MK2 después de... o sea, en dos semanas de aquí. O nos sacan el Meliodas modo asalto, pero eso ya es fuera del aniversario. Bueno, tenemos lo primero de todo unas misiones especiales de la parte 2 del aniversario. Lo cual están bastante, bastante guays porque aparte de darte recompensas ricolinas, nos van a dar un ticket. Un ticket para este banner, que ya digo que es un 3%, pero si tenéis la suerte, os toca el angelito. Os puede salir un personaje y la verdad es que si os sale un personaje, triunfada máxima, ¿eh? Con este ticket de por aquí. Pero bueno, tendríamos la misión de por aquí. Tres días para completarla, porque tenéis que hacer la mazmorra de recompensas. Y bueno, sin más. La verdad, bastante interesante. Lo que más me interesa justamente son estas piedras de aquí. Pero bueno, no tiene ninguna complicación. Una vez lo completemos, nos darán un multi. Así que bastante, bastante guay. Siguiente cosita que tenemos por aquí. El Treasure Hunt de Hawk. Deciros que esto de aquí se consigue en cualquier misión, creo que era esto. Vale, en misiones principales, misiones gratuitas, Fuertes Ogres, Final Boss y la Tower of Trials. Hasta un máximo de 40 al día. Este evento, la verdad, es que debería haber venido antes. De hecho, ya ha venido un par de veces a la versión japonesa. Es el evento este del Hawk. Evento de búsqueda del tesoro. Me parece el mejor evento. De todo lo que tenemos, me parece el mejor evento. Está el bingo, está la ruleta. La mina me parece el mejor. Cuando completemos las seis fases, nos van a dar otra piedra de estas. Que yo tengo tres, porque no me salen personajes. O sea, no tengo más personajes. Entonces, no puedo utilizarlas. Pero bueno, en principio. Tenemos aquí una especie de mapa. Que esto, a ver, la verdad es que mola el evento. Mola el evento. Tenemos aquí un mapa y con martillos, bueno, con picos que farmeamos, ya digo, en las misiones gratuitas. Bueno, en cualquier tipo de misiones. Le vamos a dar y vamos a obtener un número al azar entre... O sea, del uno al seis. Y el uno al seis nos va a dar la posición. Deciros que aquí hay, bueno, cosas como esta palanca, ¿no? Que sirve para cambiar de carril. Luego tenemos aquí algo especial. Que es una misioncita, ¿no? A lo mejor la misioncita... Bueno, con tres diamantes, precisamente. La misioncita te dice... Tienes que sacar un tres. Y tú tienes que sacar un tres. Ya digo, podéis predecir el tema de la ruleta. Y la verdad es que hay cositas súper, súper, súper interesantes. Hay otra misión. Mira, por aquí hay otra misión con piedras de inscripción. En principio debería daros para todo. Debería daros para todo, para conseguir todas las recompensas. Yo, en la versión japonesa, cuando vino a este evento, lo que hacía era irme directamente hasta aquí. Porque te da la recompensa. Y luego, la verdad es que... Bueno, son seis rondas y tal. Os dan 40 picos. Yo intentaría pillarlo prácticamente todo. Porque podéis volver para atrás, podéis ir para adelante, podéis cambiar de carril, etc. Luego tenéis el tema de la recompensa aleatoria. Que es esto de aquí, que he marcado. Es una recompensa al azar. Entre martillos o las piedras, por ejemplo. Pero bueno, deciros que podéis limpiar en principio toda la misión. Quizás estas de aquí no merezca tanto la pena. Bueno, esto es un boost que te tira cinco espacios. Etcétera, ¿no? Como el treasure map del One Piece. Algo así. Pero bueno, la verdad es que el tema del evento está bastante, bastante chulo. Podemos obtener una skin de Merlin. Que es un recolor de la skin de Marinera. Lo que tiene. La skin de Marinera por dinero. Y luego, moneditas de Superaway. Que ya digo, dentro del propio mapa se pueden conseguir bastantes recompensas. Muy ricas, por cierto. Bien. Bueno, también podéis comprar los martillos. Pero es todo lo de siempre. Son 40 diarios. Así que os da igual el tema de comprar o no comprar. Bien. Tenemos una nueva Exchange Shop. Exchange Shop del aniversario. Donde estas monedas de aquí las podemos obtener en las batallas de jefe y en las Deathmatch. Que deciros que en las Deathmatch están a... Están a... O sea, una run. O sea, le dais una vez a la batalla de jefe y se os desbloquea el demonio. Así que farmearlo, intentar farmearlo. Y tendríamos esto por aquí. Que son las skins para Lys. Que son skins para la ropa. Tampoco es que tenga mucha cosa. Y dos emoticonos. Este emoticono que... La verdad es que este emoticono está muy chulo. Que es de la Eastin de verano. Y luego otro emoticono de Aranasi, ¿no? Totalmente gratis. Se podrán conseguir todas las recompensas. Porque esto en principio dura dos semanas. Así que guay. Simplemente, pues unas pocas skins. Deciros que son para Diane Gigante. ¿Vale? Y estos, bueno, para Lys. Si no tenéis a Lys, da igual. Pillaoslos por si acaso salen algún banner de rebote. Vale, tenemos la nueva Special Dungeon Parte 2. Que esto me parece bastante feo. Porque la Reward Dungeon la tenéis que completar. Igualmente la tenéis que ir, tenéis que completarla. Me parece bastante feo. Porque esta Reward Dungeon precisamente no te da recompensas buenas. Sí que es cierto que te da todas estas recompensas de aquí. Absolutamente todas. Pero la anterior te daba un dupe de Super Awakened. Aquí te podían haber dado por lo menos las piedras moradas para hacer VR los equipamientos. Porque la verdad es que son muy, muy, muy necesarias. En este caso, pues, bueno, esto debería darte otra cosa. Debería darte, ya digo, alguna recompensa mejor. Porque la verdad es que es bastante... Lo han derfeado, ¿no? Con respecto al que teníamos la anterior vez. Vale, esto de aquí. ¿Veis que hay 30 diamantes? Pues efectivamente, hay 30 diamantes aquí metidos. Porque por limpiar los capítulos, ¿vale? Esto lo tendríamos por aquí. Por limpiar capítulos vamos a obtener cierta cantidad de recompensas. Que es esto de aquí. ¿Vale? Por limpiar los capítulos hasta el capítulo 12. Bueno, 10, 12. Vamos a obtener hasta 30 diamantes. Es que esos son, por el fin y al cabo, diamantes gratis por haberos pasado el tema de los eventitos. O sea, que sí que bastante, bastante guay. Bien. 30 diamantes gratis. No tiene más. Vale, lo mismo para el tema del Fight Festival. Sin más. Tendríamos misiones especiales para esto de por aquí. Son iguales, ¿no? Hostia, está muy bien estas recompensas. Por tener 12 victorias vamos a obtener 5 piedras de estas. Y la segunda semana otras 5 piedras y 6 dupes de Superawaken. Así que yo creo que bastante, bastante guay. Sí, bastante, bastante guay. Creo que la última vez que vino estas misiones te daban ticket de parte 1, si no recuerdo mal, y de parte 2. Pero creo que era por 20 victorias. Esto es un poco más asequible. Sí que es cierto que hubiese molado el tema de los tickets. Pero bueno, la gente que no quiere jugar PvP, la verdad es que... La verdad es que hubiese estado mejor el tema de los tickets. Pero bueno, por lo menos obtenemos 10 de estas de aquí, que ya digo que son muy necesarias. Sobre todo para mí, que quiero tener equipamiento junto a los personajes. Pues al fin y al cabo no sobran. Sobre todo si no las consigues pagando. Vale, tenemos el cambio de los cofres estos del Brawl. Que en este caso nos han cambiado esto de aquí, que serían pendientes SR, por esto de aquí, que serían dupes de Superawaken. Así que bastante, bastante guay. Simplemente si jugáis al Brawl, pues vais a conseguir estas recompensas. Y tema de eventos ya está. Tenemos los nuevos buff events, que va a ser que el tema del gacha SSR de equipamiento tiene rate up. Tenemos reducción de estamina en las misiones gratis y en las boss battle. Y luego tendríamos que el 100% de que aparece el demonio. Así que bastante, bastante guay. Bueno, vamos a pasar dentro del juego, porque la verdad es que tenemos cositas por aquí. Y bueno, lo que os he dicho, ¿no? De... Del tema del fuerte Solgres. Ya digo, de todo lo que son los cambios visuales y tal, los voy a analizar en otro vídeo. Porque la verdad es que hay bastante, bastante cosita. 8%, ¿vale? Pero no han aumentado ni estas piedras ni estas de aquí. De todas formas, nos dan bastantes SSRs. Mezclado que tenemos aún el evento de Dianne. Podéis conseguir bastante. O sea, tirar... Yo que sé, la mitad del oro que tengáis, ¿no? Yo tiraría 70 billones. Porque la verdad es que el tema de conseguir piedras y toda la historia. El hecho de aumentarte la probabilidad de conseguir equipamientos SSR. Luego al vender, la verdad es que te va a dar bastante, bastante recompensa. Y más, repito, el tema de lo de Dianne. Creo que solo se ha aumentado de aquí. Aquí, efectivamente, esto sigue estando en 2%. Y luego tenemos más cositas. Bueno, visualmente han cambiado un poco las cosas. Tenemos estas skins de Nanashi, que la verdad es que molan un huevo. Lo que pasa es que... Joder. Joder, qué guapa, ¿no? Está, está bien. Está fresquísima hasta aquí, ¿no? Hola. Bueno, ya digo, para Nanashi tampoco... Joder, están guapísimas las tres skins. ¿Qué pasa? Están guapísimas. Bueno, sin más, vuelven las skins de... De Eastin. Vale, las tenemos por aquí. La skin de Eastin la SSR y la skin de Eastin la UR. Y deciros que antes de tirar al banner y tal, compras esta skin. Compras la skin de Navidad de Escanor enterita. Son 90 diamantes. Porque cuando se vaya no volverá a aparecer en lo que es el... En lo que es el juego, ¿eh? No volverá a aparecer en lo que es el juego. Así que tened cuidado. Bueno, de momento. De momento. No volverá a aparecer. Y poco más. No han traído nada así interesante. Bueno, obviamente la skin de Deriri, pero eso ya es algo que sabíamos. Si no queréis tirar al banner y sí que trae hardeáis en el boss, compréos por lo menos esto de aquí. Porque es una UR al fin y al cabo para Deriri, que son 180 de ataque. Y un poco de daño crítico, ¿no? Que para el boss le va a ir bastante, bastante bien. Y poco más. Con temas de eventos. El mayor cambio ha sido algunas cositas. Por ejemplo, lo que estáis viendo aquí visualmente y toda la pesca. Le han cambiado los iconos y tal. Para que sea un poquito más fácil. Pero bueno, hay distintos cambios visuales que merece la pena dedicarle un vídeo aparte a esto de aquí. Y nada más. Hasta aquí el vídeo. Bueno, obviamente. El banner nuevo. Que esto ya digo que analizaré en un tirar o no. Y tema de CoinShop. Para así terminar. Está drole. Así que pilloos a drole. Sé que va a estar en el banner en vele dos modos altos. Pero pilloos a drole. Y ahora sí que sí. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle caña, muchísima caña al tema de los eventos. Porque la verdad es que hay cositas muy, muy, muy buenas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Va? Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!